Exploración Mesoamérica con Charlie Jereva Los humedales son zonas terrestres inundadas de forma permanente o temporal con una biodiversidad que puede sobrevivir periodos de inundación o de sequía. En Guatemala se conservan 252 humedales. Bajo el convenio Ramsar, a Guatemala se le reconocen 7 humedales de importancia mundial. El refugio de vida silvestre Bocas del Polochic, donde coexisten más de 250 especies de aves, mamíferos, reptiles y peces. El refugio de vida silvestre Punta de Manavique con sus bellos arrecifes. El área de usos múltiples ríos Arstún, rodeado con bosques de manglares. El Parque Nacional Laguna del Tigre, conocida por ser Reserva de la Biosfera Maya. El Parque Nacional Yaxxá, Nacún, Naranjo, con sus cuatro ciudades monumentales que coexisten con más de 197 especies de animales. El Parque Nacional Laguna Lachua, donde habitan jaguares, pumas y tapires. El área de protección especial Manchón Guamuchal, considerado como corredor de vuelo para aves migratorias. Se espera que en el 2025, un 35% de la población mundial, tendrá dificultades para obtener agua. Cuidemos los humedales, para conservar la vida y nuestro propio futuro. Exploración Mesoamérica con Charlie Jereda El Parque Nacional Laguna Lachua, donde habitan las muras. El Parque Nacional